A veces pienso que si hubiésemos llegado al poder, lo hacíamos mierda. Tal vez nos equivocamos, pero fuimos sinceros. Todo fue por el bien de la patria. Soy Rodolfo Galimberti. Letano. El loco. Siempre nos dejamos llevar por las pasiones. Al principio fueron banderas. Después vino la sede italiana. Venían en automóvil. El resultado es que ustedes dan los dos. Los dos secuestrados, dos hermanos y dos muertos. Creo que en los 70 la guerra fue el acto de amor por excelencia. Y yo me enamoré muchas veces. Vos no me conocés a mí. El tiempo pasa, las causas varían, pero algo se mantiene. Un cuerpo es un pedazo de carne. Ayer hicimos la revolución y hoy somos millonarios. Pienso que el mejor homenaje a nuestra generación es tener éxito. Soy mucho mejor de lo que ustedes piensan. Y mucho peor de lo que imaginan. Un cuerpo es un pedazo de carne. Ayericentos que fue alimo. Un pedazo de carne. Un poquito más. Un pozo.